En Reino Unido ya se preparan para el cambio climático. Expertos meteorólogos estudian las subidas de temperaturas de los últimos años y sobre todo los cultivos en los que ya empiezan a detectarse esas alteraciones, esos síntomas. Daniel Póstico, Londres. En los últimos años se han producido aquí en el Reino Unido diversas horas de calor e inundaciones, unos fenómenos meteorológicos que no se habían visto hasta ahora con tanta frecuencia e intensidad. Nos preguntamos hasta qué punto el cambio climático está afectando al Reino Unido. En los últimos años las temperaturas medias han alcanzado los niveles más altos desde que se empezaron a registrar en 1880. Le preguntamos al meteorólogo Shuai Wang, investigador del Imperial College de Londres, por esta tendencia en el Brasil. El último informe de la Oficina Nacional de Meteorología Británica afirma que las temperaturas han subido un grado en los últimos 30 años y la humedad un 10%. Una cosa importante es el aumento del nivel de la mar. Y si pensamos al aumento del nivel de la mar, entonces pensamos que el riesgo de la flora costal ha aumentado en el Reino Unido. Pero ¿cómo afectan todos estos cambios en el día a día? Nos vamos hasta Stains, un pueblo a 40 minutos de Londres, para hablar con el madrileño Mario Cuellar, que trabaja como meteorólogo en el Reino Unido desde hace nueve años y también cultiva un huerto. Allí lo encontramos. Aunque los veranos sean más secos, esto nos va a evitar que en ciertas ocasiones haya lluvias torrenciales y en pocos días o en pocas horas llueva a lo mejor lo que correspondería a un mes. Cuellar afirma que en los últimos veranos crecieron melones por el calor y el sol, algo que no se había visto antes en la isla. Judías y maíz van a ser más difíciles de cultivar porque no les gusta el calor y la excesiva cantidad de sol y en cambio los tomates y los melones van a ser más fáciles de producir. Incluso, como os he visto ya, hay zonas en el sur de Inglaterra que están empezando a ser plantadas de viñedos. Cuellar explica que el clima en el Reino Unido será más propio de una zona del norte de España. Lo que ocurre es que también la proximidad de la parte sur del Reino Unido al norte de Francia hará que durante el verano probablemente las solas de calor sean intensas y probablemente en algún momento de los próximos 20-30 años o incluso antes a lo mejor se llegue a los 40 grados por primera vez en el Reino Unido. Sin embargo, avisa que el cambio climático va a ser mucho más sentido en España.